...ha devuelto la pelota, Peñarol, balón que va por izquierda, recoge otra vez Cristóforo. Cristóforo da media vuelta colocando la pelota para Menose, círculo central del campo, pide Cristóforo y Menose va por la derecha. Tocó para Pedro Miran, dentro de todo les repito el más regularcito de Peñarol. Envió la pelota para Menose, Menose ataca, Miran pide, pide también por el medio de la pelota el gol Cristóforo con Sebastián Rodríguez. Otra vez para Menose, Menose disparó por bajo para Sánchez. Sánchez quiere colocar para Pedro Miran, domina Pedro Miran, da medio giro, colocó para Sánchez. Sánchez, Carlos Sánchez entregó la pelota para Menose, Menose la pisó, pisó muy bien de Rambullé. Envió el pase para Pedro Miran, la está perdiendo, resta la pelota el marcador a O'Neill. De vuelta por O'Neill, viene a tomarlo otra vez Peñarol por Rack, levantó un centro, quita a Diana. Viene a tomar para el equipo Carbonero por adentro la pelota y jugó Lucas Hernández. Entregó el pase que neutraliza por la izquierda Mendes. Peñarol, ataca juntamente con Arezzo, que la pierde, que la pide, viene centro para Arezzo, pierde. Tomó Sánchez, gol. Gol. De Peñarol, Carlos Sánchez. A revuelo de hombres, ganancia de pescadores. Fue la pelota larga para Arezzo. La pierde cuando le iba a rematar. Saca la defensa de Fénix. Le quedan los pies de Carlos Sánchez. Y el experimentado jugador de Peñarol a los 40 minutos del primer tiempo decreta el primer gol del partido. En medio de un Peñarol confuso, errático. Aparece este gol, encuentra Carlos Sánchez la pelota. Y coloca junto al palo, decretando la apertura, Peñarol 1. Fenicero, Carlos Sánchez, autor del gol. Estaba dejando mucho tiempo tener la pelota Fénix a Peñarol. Y a un grande, no lo podés dejar tener tanto tiempo la pelota. Bajó la guardia Fénix, se distrajo en una. Y fue letal. Ahora cambia totalmente el partido. El planteamiento de Fénix ya no sirve. Peñarol no encamina. La primera que se equivoca Fénix en el fondo. Se la dejaron servida a Carlos Sánchez, que miró el lugar donde ponerla. Abre la cuenta, la uro y negro. Gana 1 a 0. Gana 1 a 0. Informa a Herramientas Angel. Una batería, mil posibilidades. Estamos para cuidarse. Señores, transcurren cinco minutos del segundo tiempo del partido. Veremos si lo tira Arezzo para quebrar la racha. Viene sin goles Arezzo, por lo cual puede tirar él. Puede tirar también Sánchez, que es especialista en materia de tiros penales. Va a rematar la pelota. Me parece que Arezzo está pidiendo para rematarlo él. Está Sánchez. Sánchez se nos lo tiro yo porque ahí está Arezzo. Se coloca aquí en quién colocar eso. A ver quién coloca la pelota. Si es Arezzo el que va a colocar. No es Arezzo, es Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez va a tomar el tiro penal. Pidió para tirarlo. Sebastián Rodríguez va a tirar arco de la tribuna. Guelphi. Gana Peñarol 1 a 0. Va a colocar la pelota Sebastián Rodríguez. Tiro penal. Los cinco minutos. Segundo tiempo. Se adelanta para colocar el penal Sebastián Rodríguez. Cobrado por el árbitro del partido por mano de Gabrieli. En la cintura mismo del jugador Rossi de Peñarol. Va a pintar el árbitro que está mirando donde están los jueves para que no invada el área. Se adelanta Sebastián Rodríguez. Penal para Peñarol. Puede ser el segundo. Ubica de derecha. Entró Sebastián Rodríguez. Tiró. Gol. ¡Gol! Peñarol. Sebastián Rodríguez. El arquero al poste derecho. La pelota al poste izquierdo del arquero Merin. Y Peñarol que pasa a ganar por dos goles contra cero. De penal Sebastián Rodríguez anota el segundo. Peñarol 2. Fenillero. El arquero para un lado. La pelota despacito. Mancita para el otro. Le pegó clarito Sebastián Rodríguez. La colocó en la red. Resolvió el problema. Se le hace largo. El resultado, Fénix. Tiene buenos rematadores, Peñarol. La había agarrado Sánchez. La pidió Sebastián Rodríguez. Con una tranquilidad bárbara. Marca el segundo. Tanto Merin. No pudo hacer nada. Gana el Carbonero 2 a 0. Que es mal. Que es mal. Informa a Herramientas Angel. Una batería, mil posibilidades. Gana Peñarol.